El cantón Durán de la provincia del Guayas quedó inundado tras las fuerzas lluvias de las últimas horas. Las precipitaciones superaron los 62 milímetros en una hora. Una sola fuerza, panorama, el recreo y todas sus etapas son varios de los sectores que se inundaron con la fuerte lluvia en el cantón Durán. Cantón que no cuenta con alcantarillado en la mayoría de sus barrios. Por eso el agua subió de nivel en cuestión de minutos. Según el municipio, la precipitación superó los 62 milímetros en los primeros 60 minutos de lluvia, por lo que se activó a todas las direcciones de gestión de riesgos y obras públicas para que realicen tareas de limpieza y desfogue en los sectores anegados. Hubo vehículos dañados, personas que tuvieron dificultad para movilizarse. Y es que a la lluvia se sumó que el río Guayas tenía marea alta a esa hora y fue más duro lograr el desfogue. Desde sus casas, moradores afectados trataban de evitar que sus ensedes se dañaran. Otros captaban con su celular las imágenes que dejaba este problema de todos los años. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, del Ecuador, señaló en un boletín de prensa que las fuertes precipitaciones también llegaron a provincias como Los Ríos y Manaví. Y se prevé que el panorama continúe en las próximas horas. Henry Avelino, Telerama Noticias. Y anoche se registró un nuevo deslizamiento en el kilómetro 90 de la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca, que no cerró la circulación vehicular. El deslizamiento ocurrió por las intensas lluvias registradas en la zona costanera de la parruquia rural cuencana de Molleturo. La maquinaria de la Prefectura de Arasoy y del municipio de Cuenca, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realizaron la limpieza del material de la carretera para garantizar el paso de los automotores.